Ese matrimonio, Fernando Reina Iglesias, Galilea Montijo, es solamente apariencia. Que puede ser civilizada una separación, que puede seguir siendo papá y mamá. Es necesario encontrar coincidencias aun cuando las ideologías nos puedan separar. La presentadora del programa Hoy Galilea Montijo, anunció su divorcio con Fernando Reina Iglesias después de 11 años de matrimonio. Aunque habían rumores de la separación durante varias semanas, la conductora decidió hacerlo oficial. Además Andrea Legarreta y Tania Rincón, sus compañeras en el programa Hoy, también anunciaron sus divorcios. El matrimonio de Galilea y Fernando se vio involucrado en rumores de infidelidades mucho antes que el de sus compañeras. Fernando tenía un hijo con una de las chicas que trabajaba ahí. La pareja contrajo matrimonio en el 2011 y tienen un hijo llamado Matías. Su relación y boda fueron rodeadas de especulaciones sobre supuestas infidelidades por parte de ambos. Su ruptura ha causado gran conmoción en el medio de la farándula, pues la pareja era una de las más sólidas. En 2021 celebraron su décimo aniversario de bodas con una íntima ceremonia en Acapulco, Estado de Guerrero México, por lo que todo parecía en orden en la vida de la pareja. Sin embargo, en varias oportunidades le tuvieron que hacer frente a las acusaciones de infidelidades por parte del político. Aunque la presentadora de hoy sostuvo que los motivos que los llevó a tomar la decisión fueron por los momentos difíciles que les tocó vivir durante la enfermedad mundial, pero no sé si recuerdan sobre algunos rumores que surgieron hace un tiempo de una tercera involucrada entre ellos. Para echarle más fuego a la candela, el periodista Jorge Carvajal aseguró que Reina tenía un hijo fuera del matrimonio, aunque no especificó quién era la madre. En diciembre de 2020, surgieron rumores de una supuesta infidelidad por parte de Fernando, así como la posibilidad de que hubiera tenido un hijo fuera del matrimonio. Sin embargo, el mismo Fernando negó estos rumores y aclaró que no había tenido hijos con ninguna otra persona que no fuera su esposa. Fue a finales de 2020 e inicios de 2021, cuando se especuló que le fue infiel a la presentadora con una compañera de trabajo, al ser relacionado con alguien con quien compartía lugar en el ayuntamiento de Atizapán. Poco después de las habladurías, él tomó la decisión de abandonar su cargo y además dejó de utilizar las redes. Luego, en marzo de 2022, se rumoró que Galilea estaba a punto de divorciarse por una supuesta infidelidad por parte de ella con su compañera Maca Carriedo. Aparentemente, esta relación habría durado dos años y Galilea habría regalado un departamento y un automóvil de lujo a su amante. Sin embargo, Galilea no ha confirmado ni negado estos rumores. Además, se ha dicho que la pareja decidió vivir en sitios separados debido a cuestiones laborales y personales. Galilea ha mencionado en el programa matutino de Televisa que su separación es una etapa muy complicada en su vida, pero que se está llevando de forma civilizada. Recuerda que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias!